Vamos a ver esta historia que paraliza el tráfico. Se habla de ella en Hollywood. O sea, canes y vas a todos los mercados y tienes, escuchas. No, no, más que solamente además de esta novela. Qué villana, ¿eh? Qué villana. Qué padre. La protagonista tan natural, muchacha. Adela, Remy, Canor. Los nombres son espectaculares. Qué exitazo esta telenovela. ¿Vamos? Hoy. ¡Hare! A ver, carruaje, conducido por caballo, preto, zapache, orillas en orillas. Sí, le vamos por una patrulla. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Escóndase. Déjame hablar a mí. Oye, pero entiéndame, por favor. Yo me haré cargo, no se preocupe. Ya he tratado con esta clase de basura. Pero es... Escóndase, escóndase. Buenas noches, cochero. Buenas noches, caballero. Estamos buscando a un forajido. ¿Ha visto a este hombre? ¿Eh? ¿Está ahí atrás? Lo perdí, pa'. Mi hacienda, mis tierras, mis sembradillos, mis boletos de lecaxa. ¡No! ¡No! Hoy es para amar y mañana nos casamos para siempre. Diosito, por favor, que mi Adelita esté bien. No te la lleves a ella. ¡Llévenme a mí! ¡Llévenme a mí! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Diosito, ¿eres tú? Está usted detenido por conspiración y rebelión armada. ¡Llévenselo! ¡No! ¿Dónde? Capitán, capitán. Quiero pedirle un favor. Dígame, señor del Real. Quiero venganza. Necesito que esa gentusa reciba su merecido por lo que hicieron. Así que quiero alistarme en el ejército realista. No me importa el rango que me dé. Si quiere, póngame de quepo. No se dice quepo, se dice cabo. Bueno, está bien. Seré cabo. A ver, pongas esto. Sí. No, yo no cabo en esto. No se dice cabo, se dice quepo. Está bien. Al fin ya quepo ni me gustaba. No se dice quepo, se dice cabo. Ya, ya, demonios. Qué complicado es esto. Mejor, hágame general. ¡Algo terrible ha sucedido! ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy el cochero que llevaba al negro a Totonilco. ¿Y dónde está él? ¡Lo atraparon los realistas! ¡No! ¡Sí! Yo intenté esconderlo, pero lo detuvieron. Fue terrible. Nunca me había sentido tan... impotente. Conocí una vez. Un día que me estrené con una cortesana. Creo que ese día me cayó una maldición porque desde entonces ya no se me... ¡Para! No sigas. ¿Dónde está el negro? En las mazmorras de Totonilco. Tenemos que rescatarlo. No, nosotros tenemos que tomar la Ciudad de México. Pero tal vez Morelos pueda ayudarnos. ¿Y dónde está Morelos? En Cuernavaca. No, Cuernavaca está en Morelos. ¿Y la eterna primavera dónde está? ¿En Cuernavaca? O sea, en Morelos. Ya me perdí aquí. ¿Dónde está Morelos? Ya no entiendo nada. Debía haberme ido con Allende. ¿San Miguel? ¿Y qué me dices de Guerrero? ¿Chilpancingo? Adela. Pues tendremos que vivir en tu casa mientras yo recupero mi hacienda. Y las tierras del Real Maíz vuelven a ser fértiles. No se preocupe. Donde caben dos, caben tres. Cuatro. Porque viene con nosotros mi nana. ¿Ella es tu nana? Sí. Ella cuidó de mí cuando yo era niño. Incluso hubo algunas veces que tuvo que darme el pecho. ¿En serio? Sí. Cuando tenía seis meses, ocho meses, antier. ¿Cómo? No, no. Digo que tendrá que vivir con nosotros. Yo la veo demasiado joven para ser tu nana. Eh, con Chanácar. ¿Con Chanácar? Con Chanácar. En fin, Adela. ¿Por qué no le enseñas a doña Hermenegilda dónde están sus habitaciones? Luis Alfonso, tengo que decirte algo muy grave. No puede haber algo más grave que todo lo que me ha pasado el día de hoy. Estoy embarazada. Ok, sí puede haber algo más grave. Voy a vomitar. Yo también. Brian Icanor, alias El Negro, tiene visita. Padre Orgel, ¿por qué se tardó tanto? Llevo siete minutos metido aquí adentro. Padre Orgel, ¿cómo está Belita? ¿Dónde está? ¿Sobrevivió el incendio? Dígame. Sí, hijo. Ella está bien. Pero, ¿qué fue lo que hiciste, hijo? Yo no puedo creer que te hayas unido a los insurgentes. Y menos que hayas quemado los plantillos del Real Maíz. Es que, padre, yo no quemé nada. ¿Me cree capaz de hacerle daño a la mujer que amo? Tienes razón, hijo. Padre, no he podido dejar de pensar en mi Adelita. Todas las noches tengo sueños con ella. Sueño que Adelita y yo hacemos el amor toda la noche. Todo es tan verdadero. Y sueño que nuestro amor es... Es un amor real. ¿Y en tu sueño tú eres colunga? Pues te favoreciste bastante, negrito. No, padre. Lo más extraño es que en mi sueño yo soy Adela Noriega. Híjole, negrito. ¿Y dices que en tus sueños haces el amor toda la noche? Pues sí. No, pues has de amanecer bien firme. ¡Padre! Bueno, bueno. Lo que pasa es que estás en una prisión militar. Eso me refiero. Ah, sí, sí, sí. Entiendo. Y dígame, padre. ¿Mi situación es grave? Pues no lo sé. Quizá es un deseo reprimido. Tal vez eres una mujer atrapada en este cuerpo de hombre. No, no. No estoy hablando de mis sueños. Estoy hablando de mi situación. De que estoy tras las rejas detenido, padre. Pues tu situación es muy grave, negrito. Se te acusa de alta traición a la patria. Y vas a ser fusilado mañana cuando se ponga el sol. Sé que usted es una bruja muy reconocida en el pueblo. Ayúdeme, por favor. ¿Qué necesitas? Madame Berman lo puede todo. Solo quiero deshacerme de mi hijo. Óyeme, no. Yo no hago ese tipo de trabajos. Me lo prohíbe el código de brujas. Pero, si quieres, te puedo dar un muñeco vudú del padre origen. ¿Y con eso soluciono mi problema? No. Pero es muy divertido picarle la cuela con un alfiler. Maravilloso. Oye, la primera. Qué buenísimo. Qué maravilla, eh. Salí Pema. Resultación estelar. ¿Sí te picaba la bolita? Me picaba, sí. Oye, ¿y qué bueno tu sueño, negrito? Oye. Muy bueno. Tuve un sueño. El sueño estuvo fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Muy bueno. Adelita. Y en este momento vamos a un corte y volvemos, querido Chemita. Así es, Millán. Qué gran novela. Bueno, volveremos con historias increíbles. La historia de una novia chica.